Y continuamos en los momentos previos de esta apertura de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Liberante. Estamos con Ramiro San Pedro, concejal del Frente para la Victoria. Bueno, después de ocho años en la oposición, y siendo parte del Frente, o del bloque del Frente para la Victoria, Ramiro. Sí, así es, estamos en un inicio de sesiones, una apertura de sesiones ordinarias en este momento que nos toca vivir desde el lado de la oposición. Pero defendiendo firmemente las convicciones como en el primer momento. Nos parece que en esta circunstancia, en esa coyuntura de nuestro país, más que en ningún otro momento, necesitamos obtener la bandera del Frente para la Victoria. Tiendo en cuenta el enorme ataque que se está viviendo desde todos los niveles, pero impulsado principalmente del Gobierno Nacional, en contra de los derechos adquiridos de sobre todo la clase trabajadora y de los que menos tienen. Así que nosotros como Frente para la Victoria, como peronistas, como quineristas, que nos reivindicamos, tenemos que estar más que nunca del lado de los trabajadores en defensa de sus intereses, de su calidad de vida, de su poder adquisitivo, que estamos viendo como con los tarifazos, con la devaluación, con la inflación, se está viendo sensiblemente afectado. ¿Signo? ¿Es difícil enfrentar estas situaciones? Sí, por supuesto, hoy en día Cambiemos tiene una ventaja política que ninguna otra fuerza ha tenido a lo largo de la historia, que es tener los tres distritos más importantes del país alineados, que es Nación, Provincia y Capital Federal. Durante el periodo de campaña previo a la balotage, en los diferentes distritos, la campaña de Cambiemos se basó en que necesitaban tener ese alineamiento político para poder llevar a cabo plenamente su proyecto político, sin condicionamientos ni limitaciones. Lo que nosotros vemos es que, ante esa ausencia de condicionamientos, si este va a ser el proyecto político, que es un ataque feroz a las condiciones de vida de la clase trabajadora, nos parece que es la tradicional receta neoliberal de transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía, de pérdida de la participación de la clase trabajadora en la distribución de la riqueza. Y nosotros tenemos que estar parados finalmente defendiendo las banderas de Néstor y de Cristina. De Néstor, que agarrando un país incendiado después de la crisis social más profunda de su historia, logró hacernos crecer, logró desendeudarnos, logró alcanzar la cobertura provisional más alta de América Latina, casi el 100%, que estamos viendo nosotros como ahora, con el cierre de la moratoria y demás medidas que se toman, como el impuesto a las ganancias, hay jubilados que pasan a pagar, hay abuelos que no se van a poder jubilar, no porque ellos no tengan voluntad ni hayan hecho lo que correspondía, sino porque hubo patrones, empleadores que no aportaron como deberían aportar. Así que nos parece que hay un Estado que está al servicio de los poderes concentrados de la economía y que no está al lado del pueblo, y nosotros tenemos que, como Frente para la Victoria, desde el lugar que nos toca, defender nuestras banderas y defender los intereses de los trabajadores y de los que menos tienen. En este periodo de sesiones, el Frente para la Victoria, en lo local, ¿llega debilitado teniendo en cuenta a los concejales que se fueron del bloque? No, nosotros debilitados no, creo que ha habido diferentes decisiones, yo las caracterizo de diferente manera. En primer lugar están los dos interbloques que se formaron, uno integrado por Celeste Fernández, del Partido Justicialista, y otro el Frente Justicialista por Bragado, conformado por Manuel Armendi, son bloques unipersonales que, si bien no se van del Frente para la Victoria, formaron interbloques, a nuestro criterio, producto de una reconfiguración política que está habiendo después del resultado electoral, que entendemos que es natural, que sucede, y después la otra situación es la de Oscar Peraca, que creemos que nosotros firmemente, en el primer momento, sostuvimos que es una tradición al voto popular, que fue una persona que, de forma oportunista, integró una lista y fue acompañado por el voto popular para representar un espacio político y una vez que asumió, decidió pasarse. Así que la caracterizamos de diferente manera. Obviamente que preferiríamos tener un bloque consolidado, pero bueno, es lo que hoy en día el escenario político nos demanda. Agradecerle. A contrario, gracias a vos.